Playground 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 baby Deja vu That's motherfucking right Mr. Cavalloche What 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 Yo Chequealo Chesilano Juntos como hermano Cantamos unidos tambien separados Y siempre nos queda al palo Muchos que trataron Busca como quedaron Chocaron ya a la tarde Cuando despertaron de frente Esto es todo lo mas pesado Criticones Coman Liriqueo y Saranana El cabaque es Chelsea Juntos a Beto Payama Acentrando dulce y crema Porque playa la mezcla y equipos baratos se queman Chicas se menean Porque saben que es cabial y represento donde sea Que grave De la calle Con fuerte y lujo y buen detalle Para que quede bien mi lírica Disfrutas con mi música Sin dejar que ningún enemigo pueda copiarse de mi química Los informadores quieren sacarme Envidiosos quieren mandarme Pero yo nunca puedo detenerme Pero tienen babillo y me lo cerrarte Como el de Mr. Luciano El mafioso italiano Que nació en Brooklyn New York Y en Puerto Rico fue criado Y el latinoamericano Que cuando sube a la tarima Demuestra lo que te falta para llegar hasta la cima Cause I'm the one that kill niggas for fun By the name I'm gonna go from the blind you super blind Fuck it up chery mandalos Desaparecelos Feel the government BTS live If you come free chess Yo sigo dando jaque mate como si fuera agente Subiendo oponentes en un 2x3 So, 10 a 10 Antes te habla el J-Dom Che Cuarta broma siempre el bumbane Así es que mandan si es que Así que si quieres Si te tiran Tirele Cuando hables conmigo de cara a cara A los ojos tiran Estoy viviendo en el 2001 Y estoy viendo como están muriendo uno a uno Por el pendejo a la cima se les hace lejos Y no podrás con el J-Dom J-Dom que te cabrón Solo las aguas, solo las vacas, siempre run Adiós, gracias por respawn Y a las Kelly Che que bonbon Hoy te empiezo critican Si uno corta like we burn Ante es motherfucking Don Con una sola producción Quien verá, quiera cenar Quien decidirá Lo que pasará en las manes Dios está Tu farás el motherfuck de J-Dom Te encafú como lo querías tu Te aseguro que eramos gatillo El reglamento de Trujillo Te aseguro que quedo a fuego Como le gusta a todos los colitos Hip hop BXBK Nigga You know the way I get paid Ceguero Tanto nabuleo y son un chorro de pendejos Tu lo sabes Yo te lo dije hace tiempo No pueden competir rapeando con lo mas violento Acapara tu cara Blah Date por muerto Date por muerto Mr. Cavalucci Playero Berto Guayama Production